El paso del tiempo hizo que las demarcaciones a lo largo de la carretera intraamericana sur entre San Isidro del General y Palmares en Pérez Celedón esté en muy malas condiciones. Los colores de prevención y la información sobre la carretera son casi invisibles para los conductores y peatones. Las islas que se construyeron también fueron perdiendo el color y hasta se pueden considerar trampas para los choferes que circulan por la zona. Y aunque semanas atrás hubo una cuadrilla demarcando en las cercanías de Repunta, la zona de la calle Ancha sigue igual. Sí, la verdad que necesitaría remarcarse porque eso nos causa inseguridad al conducir, especialmente cuando llueve y en la noche. Incluso el otro día también tuve un incidente a causa de la falta de demarcación. La parte de Ancha está muy borrosa ya. Hace falta que le den una retocadita mejor para que sea mejor y que haya menos problemas. Es peligroso, ¿verdad? Claro, muy peligroso. Más ahorita que empieza el invierno que hay menos visibilidad, entonces más peligroso. Bueno, la verdad está muy mala, si está bien mala. No solo en esta calle principal, en las calles secundarias. Bueno, últimamente han marcado algunas, pero no es suficiente. ¿Peligroso? Por supuesto, claro. Un punto importante, aparte de la demarcación, es la rotulación de límites de velocidad. A esto hay que sumarle la cantidad de basura que hay en las cunetas a lo largo del trayecto de unos 10 kilómetros. Todo esto hizo que durante el Consejo Municipal de esta semana se votara una moción unánime solicitando al CONAVI el mantenimiento urgente de esta ruta. Este Consejo Municipal acuerda solicitar al Consejo Nacional de Viabilidad que a la mayor prevedad posible brinde mantenimiento a las islas y cunetas que se localizan sobre la carretera interamericana, iniciando en el cruce del Liceo Unesco y finalizando en Palmares de Pérez Celedón, a fin de que se evite la obstrucción de caños y desagües inmediatos a la ruta. Los regidores también opinaron acerca del tema que se vive en esta importante vía, donde las fallas en los semáforos también se unen a la lista de problemas. Marcado desde esa vía, porque empezaron a marcarla por Palmares y la dejaron parada, no solo la línea del centro, sino también las islas, los bordes de las islas, que ya no se ven prácticamente, entonces agregarle ahí a la moción eso sí es posible. Es obligación, señores y señoras, de una entidad. Es increíble que nosotros tengamos que estarle diciendo a esta entidad, don Hans y compañeros, que haga lo que tiene que hacer. Canal 14 contactó al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas de Conavi consultando acerca de la demarcación y limpieza de esta vía, pero al cierre de edición la respuesta seguía sin aparecer, como fue hace algunas semanas cuando también expusimos el problema que se vive en esta carretera.